Aunque desde hace tiempo ya sabíamos que William Levy todavía seguía viviendo con Elizabeth Gutiérrez solamente por sus hijos y por cuidar las apariencias, de la nada nos enteramos que él ya tiene una nueva pareja. El actor de 40 años está a punto de dar un paso sumamente importante. Esto después de que el año pasado le dijera a Elizabeth que ya no quería continuar con ella como pareja. Y a pesar de que hasta el día de hoy siguen viviendo juntos, William Levy ya anda con la actriz. Alicia Sanz de 33 años y están planeando en irse a vivir juntos a través de una pequeña entrevista que tuvo un amigo del actor con la revista TV Notas. Se dijo que el año pasado William le dijo a Elizabeth que ya no quería estar con ella como pareja. Elizabeth se puso muy triste y estuvo insistiéndole. Y lo que acordaron es que el actor siguiera viviendo en su casa, con ella y con sus hijos para aparentar. Al menos en lo que llegaba el momento de poner distancia o si alguno tomaba la decisión de irse de la casa. Ellos seguían aparentando que eran la familia feliz, pero también se dijo que ambos ya estaban durmiendo en camas separadas. De repente en octubre les toca vivir un momento sumamente difícil. Su hijo mayor tuvo un percance en un carrito de golf que iba manejando. A él lo tuvieron que trasladar de emergencia al hospital en helicóptero. Y estando ahí lo tuvieron que operar tres veces. Esta fue la mayor prueba que ambos tuvieron como papás. Y de hecho los unió otra vez. En su momento William Levy no tenía trabajo, por lo que se la pasó con su familia. Y se dice que él empezó a sentir tanta admiración por Elizabeth al ver cómo estaba cuidando a su hijo. Que hasta hubo recalentado y volvieron a dormir juntos. Supuestamente William le dijo a Elizabeth que no se ilusionara. Que esto no significaba una reconciliación definitiva. Sin embargo, William volvió a repetir el mismo patrón de siempre. Toda la vida se ha dicho que William Levy le ha puesto el cuerno a Elizabeth con sus coprotagonistas de telenovelas. Por ejemplo, Maite Perroni, Jimena Navarrete y Jacqueline Bracamontes. Ahora, este amigo mencionó que desde hace ya tres meses William Levy anda con la actriz española Alicia Sanz. La misma actriz con la que hizo una película en 2018. Al parecer, William Levy quedó fascinado con su belleza. Y después de haber hecho esas escenas tan de adultos, a él le quedó el ojo cuadrado. En esa película ambos grabaron sin ropa. Y como le han pasado a muchísimos famosos, la ficción pasó de la pantalla a la vida real. Esta persona contó que en su momento ahí quedó todo. William Levy todavía tenía el compromiso con Elizabeth. Ya que Alicia se encontraba todo el tiempo en España. La cosa fue que hace aproximadamente cuatro meses, William Levy quiso volver a contactar a Alicia. Hablaron, se volvieron a ver y ¡órale! El flechazo les llegó de nuevo. Desde hace aproximadamente tres meses, al parecer ellos ya andan. Supuestamente William Levy se siente tan feliz con Alicia que ya hasta le propuso que vivieran juntos. Y se dice que Alicia aceptó. Ella está por terminar unos compromisos que tiene en España. Y queda perfecto con el tiempo, ya que William tiene que terminar sus compromisos en Colombia. Así que muy pronto ellos se van a ir a vivir juntos en Miami. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.